Muchas gracias, Emilio. Muchas gracias por invitarme a este evento. Tengo que decir que he tenido todo el apoyo de ISEX y de Investing Spain en las últimas secciones que habéis tenido ahora. Y es un evento que entra mucho en el mandato que yo tengo como embajada, que es tratar de buscar un poco la colaboración que puede haber entre España y Argentina. Y hay colaboración en el tema de emprendimiento, esencialmente porque Argentina es un país emprendedor. Yo creo que lo han contado con Patricio y Juan Pedro. Son demasiadas estadísticas que se nota en la calle. Y por otro lado, para España es importante también porque entendemos que es una fuente de crecimiento y de creación de empleos de calidad. Por lo tanto, en esa intersección nosotros, como embajada, pues tenemos que dar todo el apoyo. Y esto no solo ha entendido la administración, sino que también ha entendido las empresas españolas. Las principales empresas multinacionales aquí presentes tienen sus programas de apoyo al emprendimiento. Ya sean financiero, de cultura emprendedora, etcétera, etcétera. Bueno, son las propias aceleradoras españolas que existen aquí. Y nosotros, como administración, también tenemos un programa de atracción, de talento a España, que se llama Rising Up en España, que esencialmente lo que quiere es atraer emprendedores argentinos que quieran instalarse en España y de ahí internacionalizarse. Tenemos, yo creo que, una misión sencilla que es vender España como una atracción para el emprendimiento. Y creo que es sencillo porque, primero, somos un país bastante grande, pero no solo eso, sino que somos el país que más crece hasta ahora en la Unión Europea. Y instalarse en España nos permite acceder a un mercado de 500 millones de consumidores. España también tiene un rico ecosistema de emprendimiento. Más allá de Madrid y Barcelona, que son la quinta y sexta ciudades europeas que más startups tienen, pues están Madrid, Valencia, ahora Salamanca, gracias a Startup Play. Una serie de eventos muy importantes, todos comentéis el Mobile Week Congress, el South Summit, que fue lugar el mes pasado, y sobre todo ahora hasta Capoele, que se creciendo y tendrá una relevancia cada vez más grande. En España se están cerrando cada vez más, son más numerosas las rondas de negociación, más importantes en cuantía y cada vez más participación internacional, cada vez más Business Angels, que son los 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 que ahora tienen Instagram. Así que yo creo que es un país atractivo en el que pensar, si queréis emprenderos internacionalizados hacia Europa. El programa que nosotros presentamos, básicamente provee un espacio de trabajo gratuito durante cierto tiempo, un programa de aceleración, el acceso a inversores, que tiene una serie de ventajas, como también es la presentación del visado, para lo cual, pues está abierta la inscripción, de aquí hasta enero, para entrar y a trabajar en junio. Así que espero simplemente que os animéis, simplemente buscáis en internet el Brasil App in Spain y lo podréis encontrar. En todo caso, si no llegáis a esta edición, ISEX in Spain estará en Startup Olé, presentando también lo que hace. Así que espero que nos veáis ahí. Y en todo caso, os deseo un excelente día de hoy, que sea muy productivo. Muchas gracias. Un aplauso. Gracias. 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 Gracias.